es que imagínate que fui a una hipnosis pero no para mí sino que acompañaba a una amiga una amiga y entonces dijo pues habla tú también pero no mira llegué más triste o sea yo era feliz yo era feliz yo era contenta yo ya ahora no sé me ha dado por o sea llegué y estoy súper triste o sea hace años si tenía algún momento de digamos como de depresión como quitarme la vida como cosas así y pues mis cosas espirituales mis guías ni yo qué sé ellos fueron los que me ayudaron pues como 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 a no decaer y hoy que fui así o sea una amiga me dijo mira pues si quieres ver la hipnosis no sé qué no sé cuánto y llegué más triste y otra vez como que despertaron esa tristeza esas ganas como de no existir de no sé horrible será que eso se pasa o qué uy no tenaz no sé no me gustó o sea no sé me puse triste porque yo creo en mis cosas yo creo en lo que veo yo creo en lo que hago y ahora que eso no existe no o sea no sé no sé no sé no sé así que peor mejor no hubiera ido pues yo creía mucho en la hipnosis que servía para ayudar a las personas que ayudaba a superar cosas pero pues hoy que me la hicieron o sea que me la hicieron no la hicieron en grupo y todo eso la verdad me siento súper triste con ganas de llorar me siento zona abandona y no hace tiempo yo no yo no sentía eso sinceramente si es así la hipnosis no no me gustó para nada a mí me había gustado porque me había ayudado a no comerme las uñas como te dije pero sentirme así tan triste tan triste y no porque si yo estoy triste pues obviamente no puedo ayudar a mí a mis clientes con mis consultas yo la verdad no sé no sé ahorita estoy poniendo en pues como en duda todas esas cosas de hipnosis y esas cosas y yo creía mucho en eso pero según como me siento ahorita no sé que de verdad esto sabes que siento como esa tristeza como cuando yo vivía con mi marido con esas ganas de no vivir como que me siento sola como que me siento triste no sé no sé realmente no si es así la hipnosis no no quiero no sea no no me gustó no yo espero y aspiro volver otra vez a mi estado anterior pero sí de verdad que se acabe o sea llegué hace como una horita y no me siento pero como sola como si miran mejor dicho lo que había superado otra vez volvió y así no o sea eso no tiene sentido para mí o sea sentirme así de triste no no sinceramente no me gustó y yo aspiro que que otra vez vuelva a mi estado normal porque si no yo me deprimo cuando menos piense es que chao mundo adiós de verdad no sé y desde que llegué estaba lloré que lloré que lloré que lloré se supone que la hipnosis era para que estuviera feliz no porque estuviera tan triste espero que esto se quite mañana hoy que descansa y mire me la pasaba llorando y voy a programar consultas a ver si el trabajo me saca de esta esta depresión iba bien y mira bueno pues que me aconsejas que debo hacer para que se me quite esto otra vez pensé ya haberlo superado no de verdad y sentía que ya o sea de verdad ya lo había superado pero mira pero pues yo sí o sea yo creo en lo que veo y el hecho de que ustedes no vean personas fallecidas del hecho de que no tengan contacto con otras con otras cosas pues no significa que no exista y eso no es de mente es de eso mejor dicho no sé ya ni sé qué decir bueno cada uno con sus conceptos bueno tú dices que ya no crees en la hipnosis hay que ver cómo fue que dirigieron esa terapia o sea una de las pruebas que sí sirve la hipnosis es que tú saliste de ahí mal esa es una prueba o sea estamos en un estado y sales con otro cuando hay hipnosis uno siempre sale con diferente cuando yo trabajo en hipnosis salen para bien pero entonces algo tuvieron que haber dicho que despertaron algo que tú estabas que tú tenías oculto y se activó o sea si no existiera la hipnosis tú no estarías diciéndome esto hubo como un reseteo algo que estaba oculto se despertó o sea te lo despertaron porque no había superado eso o porque te lo insertaron sin darte cuenta porque de pronto el terapeuta dirigió mal el lenguaje el metalenguaje y tu inconsciente lo agarró revisa a ver qué te dijeron qué pasó ahí para tú sentirte como te sientes ya te hicieron dudar de tus capacidades ya ahora si no vuelves a creer en ti te dejaste resetear en contra tuyo no o sea tienes que tener cuidado igual que cuando uno ve películas qué es lo que uno está viendo que está reseteando entonces te dejo como tarea que ve a tu interior a ver qué es lo que te molestó de ahí o qué descubriste de ti y no lo quieres aceptar o te lo insertaron y no tú sabes que eso no es de ahí yo no creo en muchas cosas en muchas aún uno a veces en las sanaciones uno ve fenómenos que no sabe ni explicarse y uno dice ¿cómo será? sabiendo que lo hubo el primer momento para sanar es que tú creas en ti empezando por ahí cierto ahora para estar llorando para salir de una sesión y estar en ese estado en el concepto este que hizo la hipnosis es un muchacho o muchacha de mala vibra también hay gente trabajando para las grandes legiones en nombre de esto tenlo por seguro hay uno que se llama Estefano yo creo que tú lo conoces averigualo en internet él es un famoso y es millonario y ha escrito libros yo he atendido gente que ha ido a las terapias con él en Egipto y en hipnosis hemos encontrado que cuando todo el mundo está en trance en grupo hay naves espaciales de reptilianos chupando energía y conectándose con los nuevos personajes que están haciendo yoga o que están meditando en mi concepto Estefano es de mala vibra y está dando almas por plata y él no lo sabe de pronto o si lo sabe y es un millonario y en el inconsciente puede tener muchos pactos si estás llevando almas a cambio de dinero entonces en esto hay que tener cuidado yo ya sé que tú con estas dudas ya quién sabe cómo será una sesión de hipnosis luego porque ya el escepticismo y tu tristeza eso ya ahí vas a estar a la defensiva y cuando no está a la defensiva pues no avanza porque ya tiene temores y el espíritu del cuerpo y todo el psique se pronuncia y se protege entonces qué recomendación te digo no racionalices lo que dijo el hipnotista si el hipnotista consciente del metaconsciente del todo el que del mismo consciente no lo racionalices pues mira a ver qué fue lo que él identificó o te dijo que te cogió y te partió qué fue uno de ocho diarios se oyen los pájaros aquí como suenan de bueno naturaleza viva entonces a ver qué te digo más tarde yo me ocupo tipo posiblemente nueve de la noche me escribes a ver cómo sigues pero de verdad que yo digo que una una terapia mal dirigida mal dirigida tan mal dirigida que te afectó te recetió entonces algo algo dejó ahí pero es que no tiene que ser cuidadoso yo por lo menos yo a mí me gusta decirle a la gente vayan allá a alguien con el corazón si el corazón le dice no Juan Guillermo no me hace la sesión listo díganme que no a mí no me duele eso ni nada yo solo quiero que la gente esté segura y que quede contenta con mis sesiones porque es que uno también tiene que es que tener cuidado cuando uno habla con las personas uno se da cuenta cómo son digo que percibo de ti una mujer noble yo percibo eso pues es que soy tan sencillo aunque yo soy así para mí las personas que me llaman son importantísimas entonces no importa si no quieren más hipnosis pero me cuentan más tarde oye de todas maneras estamos hipnotizados constantemente con la televisión con las noticias con las canciones entonces eso siempre va a estar y la hipnosis también se utiliza para bien tiene el doble sentido la doble dirección igual que el agua caliente el agua caliente no la utiliza para echárselo en la cara a alguien que odia para alguien bien maloso y que tenga la capacidad de quemar a otro o para cocinar o para lavar ropa no sé pero tiene doble dirección para algo que sea bueno o algo para que sea malo dentro de los conceptos de esta dimensión ahora no sé qué pasó con la vida qué te diría sobre la vida o sobre tu misión bueno no hablemos de misión sino lo que tú haces que es tu alma lo que trabaja aquí no te dejes tumbar por nadie o sea lo que tú haces es bueno así tú creas en lo que creas pero el amor se manifiesta en muchas formas para poder ayudar que uno se incline hacia unas no creencias bueno unas creencias para renovar bien pero todas las creencias son válidas todas y lo que tú estás haciendo es válido desde que tú sepas que estás actuando bien que eres bellísima que estás trabajando para el otro que estás dándole continúalo yo digo si tú sabes que eres vidente lo eres cierto sabiendo que hay que ver en qué punto tú estás o sea cómo estás definiendo la videncia 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 tiene que ver con como ver más allá no y es un fenómeno llamado sobrenatural pero no es un fenómeno sino es más bien una virtud una actitud de muchas personas porque tienen más conciencia y no han digámoslo así como como es que se llama eso calcificado la pineal no para la ciencia esto no tiene validez por lo general para la ciencia esto es bueno ya lo están aceptando pero de todas maneras no lo aceptan como si fuese algo real cierto entonces tú no te preocupes si cualquier pendejo que sólo está en este plano pues crea en que eso no es así sólo tú cree en tu poder ¿cierto? o sea yo te lo como que te lo recomiendo es como a mí que me digan no usted no sabe hacer lo suyo a mí me interesa un rabo yo sólo sé lo que sé y aún sé que sé mucho pero no sé qué tanto puede ser poco porque el conocimiento es súper gigante nunca lo alcanzaremos cierto entonces uno por lo que digan no te dejes bajar la vibra ahora sí tú tienes unas creencias de los guías yo cuando a mí se me aparecen guías yo les hago examen de conciencia porque dudo mucho dudo mucho mucho de de estos guías porque me he dado cuenta que se disfrazan de ángeles se disfrazan de Jesús de Buda de muchas cosas y ahí es donde uno puede tener cuidado en el mundo espiritual también hay mucho engaño por eso es el dicho de de por allá corderos lobos con con vestido de cordero o algo así entonces para mí si existe la evidencia las personas que trabajan conmigo son más con poder mediúnico yo soy más perceptivo tengo otras cosas que no sé ni cómo se llaman pero hago lecturas y no digo que sea 100% efectiva pero la gente se identifica con lo que yo le digo cuando les hago unas lecturas de pues para dónde van o qué están haciendo y si se van a joder o no pero son cosas que realmente es verdad cierto entonces tú si eres vidente en cuanto a al concepto de evidencia entonces estás viendo más allá que nosotros ya tienes la capacidad de viajar en la línea del tiempo y ver otros presentes adelante de éste cierto y pues tiene que ver mucho con las predicciones con los profetas con los consejeros espirituales etcétera cuando digo consejeros espirituales me refiero a a que nosotros somos espíritu y así como dudan de uno también puede dudar de muchos pero uno sabe su esencia uno sabe que no está haciendo daño eso lo reparte amor prácticamente voy con el segundo audio pues él me dijo a mí que que qué él me dijo que que teníamos que respirar entonces respiramos siete veces hacia el cerebro y siete veces exhalando y que dejáramos todo en qué como en el vacío después dijo que estábamos vacíos en el cuello los brazos el toras y que éramos un vacío en el espacio que no sé qué que no sé cuánto después llegó y dijo que que no existía ni el pasado ni el futuro y que eso era algo del subconsciente que nosotros no existíamos que éramos parte del universo y que no existíamos y que éramos uno solo que las técnicas que utilizaba él para sanar era a través de una técnica japonesa y que uno no podía sanar y yo pues yo me autosano la verdad yo desde chiquita autosano desde chiquita desde los 11 años hice fecundaciones a personas que no podían tener hijos y pues yo desde chiquita veo personas de otros mundos o sea de otros mundos no de otra qué personas fallecidas yo hablo con ellos ellos son los que me han enseñado ellos son los que me han guiado todas las técnicas que yo sé son a través de ellos obviamente si miro que no sean malos que no sean buenos y que no sean entidades falsas obviamente qué más me dijo que lo de la evidencia eso era algo del subconsciente que eso no es del subconsciente no que era algo del consciente que eso no existía que era algo inventado que era algo que no que simplemente lo inventábamos y no lo creíamos nosotros mismos o sea que nosotros mismos nos creíamos nuestras locuras ellos pero no porque es que yo sí recalcó ante las personas entonces decían eso es simple coincidencia de lo que le dices a la gente pero eso es análisis usted lo que hace es analizar a la persona y lo dice y yo no porque yo veo yo veo como filminas en mi cabeza de los sucesos que van a pasar y eso es lo que les digo y eso es lo que les sale porque sí yo como ya o sea yo como le voy a decir en a ver como te dijera en un mes usted tenga cuidado porque le puede pasar un accidente hay que tener cuidado pues tal cosa y eso no es inventado es lo que yo veo y yo como voy a ver algo de una persona que que ni conozco entonces pues yo creo que es real pero pues yo no me puedo desdoblar o sea no sé como a la hora pero pues yo lo hago así o sea a mí me salen las imágenes en mi cabeza y yo veo pero él dice que no que eso no existe que eso es algo inventado y que por coincidencia sale muchas personas pues creen todo lo que otro viene y dice yo por ejemplo siempre mis postulados los enseño porque es que lo que hay uno ha hecho feliz siempre ha sido feliz, sano, fuerte de ahí parto yo para enseñar lo que enseño si no estuviera ahí en ese nivel yo no lo enseñaría porque no sería efectivo ahora si él dice que esto es de la mente si dicen que es imaginación que importa que somos todos uno claro porque es que Dios es todo y nosotros estamos en ese todo pero Dios no es un señor es conciencia pura conciencia amor entonces nosotros estamos ahí porque si es todo ahí estamos entonces si hacemos parte de un gran sistema y somos extensión de ese amor de ese Dios extensión como partículas como chispas de luz lo que llamamos a veces conscientes pero no conscientes como lo que está hablando ahorita no es una conciencia no es una conciencia o sea amorosa no sufrimiento sufrimiento es la interpretación de nuestra mente en este cuerpo es la interpretación de lo que no debemos escuchar pero tu esencia es amor que no por seguro entonces que importa si esto es mentira o es verdad lo importante es que te estás dando tu grano de arena y cuando desencarnas te vas a dar cuenta de todo lo que sucedió en ti sea verdad o mentiras pero lo usaste para bienestar no solamente para ese bienestar tuyo sino los demás entonces no importa si esto es una gran mentira lo importante es que tu tienes que ser feliz ahorita que eres consciente porque si te vas a joder a ser infeliz como todo el mundo entras en el gran ejército de los infelices y de los que no creen ni en ellos mismos mínimo hay que creer en uno mismo mínimo ahora los extraterrestres es verdad la comunicación con otros seres es verdad hay que ver con que seres como tu dices yo hago un filtro y sé con quienes me meto si si eso es cierto lo que pasa es que hay personas que trabajan en esto pero también están desorientados unos más que otros pero cuando lo dejan a uno así como te dejaron es porque está muy muy desorientado este señor y desorienta a los demás la verdad que el tiempo y el pasado y el futuro no existe pues en esta dimensión existe en otras no porque son líneas de tiempo aquí existe el tiempo y el espacio hay otras partes que no pero el tiempo y el espacio existe en esta dimensión que es un tema que es el tema que no es para que no se puede despejarse entrar en crisis y hacer de esa pequeña eso no es para que no se puede despejarse